¿Qué te pareció el rival de ayer Bahía que lo sacó de la final y si te sorprendió un poco algo de este equipo? La verdad de sorprender no, porque han jugado ya contra equipos muy veteranos, como San Lorenzo, como Hebraica, como Ponce, y es un grupo que se lo ha creído, creo que Sento ha hecho un excelente trabajo. Como ya dije, creo que el papel de los americanos es muy importante para que los chicos jóvenes argentinos se sientan importantes. Aunque no salgan las estadísticas, creo que lo que hace Pancho es algo muy importante y muy grande. Y bueno, yo creo que nosotros queríamos un tipo de partido, pero la verdad es que no lo pudimos llevar a cabo. Es decir, creo que ellos dominaron la energía del partido, creo que defensivamente nos llegaban muy rápido a todas nuestras ventajas. Y pusieron un ritmo en ataque donde nos costó llevar a la mediocampo. Yo creo que Redivo anotó, pero lo tuvieron más o menos controlado. El problema fue sobre todo su juego agresivo de 1.1 al aro, su rebote ofensivo en un momento importante. Y bueno, creo que son justos y merecedores de hasta el final. Creo que es bueno para el baloncesto latino que aparezca aire fresco. Y ojalá esta camada que tiene hoy la gran experiencia de sus vidas hasta ahora, pues después de esto sigan creciendo. Y la verdad es que se ve un excelente trabajo y solo cabe felicitarlos después del partido de ayer. ¿Qué chances le ves contra este equipo de guaros? Bueno, aquí cuenta mucho la adrenalina. Y hoy guaros va a jugar en su ambiente. Yo creo que es el equipo con más músculo que hay en el mundo, en América Latina. Y si son capaces de aguantar ese choque y poder sobre todo competir cerca del aro, creo que ellos tienen mucha fortaleza. Yo creo que si vuelven a poder poner su ritmo y a jugar un juego alegre, un juego abierto, un juego de tomas de decisiones. Y por supuesto, necesitan hoy que su anotador Redivo siga en su máxima expresión. Creo que se puede ver una fina muy bonita porque se van a ver otra vez dos estilos diferentes y hasta ahora realmente nadie ha sido capaz de parar a Bahía.